¿Quién dice que está bien y que está mal? Dale, ¿de verdad me vas a decir que no te gustaría estar de mi lado? ¿Qué pasa? ¿No me querés contestar adelante de mi prima? Mi amor, chicos, esto es increíble. Siempre se sigue divertido entre ustedes. Es que no tengo nada que decir. Sí, tenés muchas cosas que decir. Acabamos de tener una charla muy intensa. ¿Querés que le cuentes si te da vergüenza? Yo se lo digo, no me molestan para nada. Ámbar, basta, basta. Ok. Son mucho más lindos cuando trabajás. ¿Te lo dijeron alguna vez? Me voy. Voy a patinar, me voy a la pista. ¿Los veo ahí, no? ¡No! No, no los veo ahí. Porque ninguno de ustedes dos puede ir a patinar a la pista. Esto es increíble. Bueno, Ámbar nunca tuvo las mejores intenciones, pero lo disimulaba. Ahora parece que no le importa nada. Mira, Luna, lo que Ámbar y yo estamos hablando de verdad no tiene nada que ver con... Simón, no te preocupes, no tienes que explicarme nada. Lo que tú hables con Ámbar no es de mi inconveniencia. Bueno, yo vine por algo más importante. Ok, ok. Tenemos que hablar con los chicos del Open. Vamos a hacerlo realidad. ¿Ok? Me gusta, me gusta. Ok, vamos a hacerlo realidad. Vale. Chicos, queremos contarles nuestro plan. Cuando quieran, ya estoy lista. ¿Un plan para salvar al equipo? No exactamente. ¿Y cuál es el plan? Ok, el plan es el siguiente. Yo se los sigo en la hora. El plan es hacer un Open esta semana en el Roller. ¿Qué les parece? Esperen, ¿creen que Gary querrá? Yo hablé con él y no me dijo nada. Bueno, hay que tratar de convencerlo. Bueno, a mí me encanta la idea. Sí, a mí también. Sí, cuenten conmigo para cubrirlo en el Falsic. Voy a hablar con mi tío. A mí también. Cuenten conmigo para lo que sea. Sí, también cuenten con nosotras. Conmigo no, no cuenten. ¿Qué? No, no te van a decir que no vas a participar en el Open si somos un equipo, ¿no? No. ¿Y por qué no? Porque mi tiempo aquí se terminó. Me voy a ir del Roller.